¡Hola! y bienvenido a clase 7 de mi curso de inglés para principiantes. Hoy vamos a ver un nuevo tiempo y eso se llama el presente continuo tiempo. En las clases anteriores sólo hemos visto el presente simple. Este es un nuevo tiempo. Ok, aquí tengo para empezar una introducción a este tiempo y sólo tengo algunos ejemplos en este tiempo, en esta sección vamos a ver esos ejemplos y en la próxima sección vamos a ver la gramática, cómo se forma este tiempo y los usos de este tiempo. Vamos a ver primero entonces los ejemplos. What are they doing? Esta es una pregunta en el presente continuo tiempo. What are they doing? En español es ¿Qué están haciendo? Vamos a ver el lenguaje primero y la traducción en español y después voy a repetirlos más lento para que ustedes puedan practicar la pronunciación. They're talking. They're talking. Este es el primer ejemplo del presente continuo tiempo, como se llama en inglés, present continuous tense. They're talking. Están hablando. 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 They are watching TV. He is swimming. He is looking at his smartphone. Está mirando su célula. She is smiling. Está sonriendo. And the last one. They are cooking. They are cooking. Están cocinando. Ok. Voy a repetir este tiempo. Present continuous tense. Voy a repetir el inglés aquí. Ustedes se escuchan y a ver si pueden repetir con la pronunciación correcta. Primero este. They are talking. They are talking. He is drinking. He is drinking beer. He is drinking beer. He is eating. He is eating. They are playing football. They are playing football. He is running. He is running. They are watching TV. They are watching TV. He is swimming. He is swimming. He is swimming. He is looking at his smartphone. He is looking at his smartphone. She is smiling. She is smiling. They are cooking. They are cooking. Ok. Very good. Muy bien. Ok. Let's continue. Vamos a seguir con el presente continuo tiempo. The present continuous. Y aquí en esta pantalla tengo las mismas fotos. y tengo aquí escrito preguntas en el presente continuo tiempo. The present continuous tense. What are they doing? What are they doing? En español es ¿Qué están haciendo? Lo que quiero es que voy a preguntar y quiero que ustedes respondan a ver si pueden recordar de la pantalla anterior ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? O ¿Qué están haciendo? o ¿Qué están haciendo la gente aquí? So vamos a empezar con el primero What are they doing? Fija la pronunciación de la pregunta así. Hablan los nativos. What are they doing? What are they doing? ¿Pueden recordar? y la respuesta por supuesto they're talking they're talking vamos a seguir con este what's he doing what's he doing pregunta en el presente y continua what's he doing en español es que está haciendo what's he doing pueden recordar he's drinking beer let's continue with this one what's he doing what's he doing y la respuesta he's eating he's eating the next one what are they doing what are they doing very easy I hope they're playing football they're playing football vamos por este lado a ver este what's he doing que está haciendo what's he doing he's running he's running he's running he's running está corriendo he's running what about this what are they doing what are they doing what are they doing what are they doing they're watching TV they're watching TV what's he doing what's he doing he's swimming he's swimming what about this baby this baby what's he doing what's he doing he's looking at his smartphone he's looking at his smartphone he's looking at his smartphone what about her what's she doing what's she doing do you remember she's smiling and finally what are they doing what are they doing they're cooking están cocinando they're cooking ok, very good vamos a la próxima sección y ahí vamos a ver más de este tiempo cómo se forma este tiempo y los usos de este tiempo el presente continual o present continuous en inglés y más de este tiempo no 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 eso